En cumplimiento a las directivas del presidente Vicente Fox para la aplicación del plan DN-3E, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ayudan a prevenir y reducir los efectos causados por fenómenos naturales. Únete a los programas de protección civil de tu localidad. Vocación de servicio a México. Secretaría de la Defensa Nacional. Contigo es posible.